El siguiente receto de bachillerato tecnológico de los ecuarios 244 de Chupancanal, en el Instituto de Revisión de México, 20 de noviembre de 2011, festejando y celebrando la Revolución Mexicana, 101 años. ¡Escolta! ¡Jóvenes! Esta es la banda de guerra del CEDETA 244 de Chupancanal. ¡Gracias! ¡Escolta! Conocimiento de sé mínimo. El programa Constrúyete. Contrúe Paz y no violencia. El proyecto de vida. Conocimiento de sé mínimo. Estoy de la comunidad de Pantanal, del municipio de Jalisco, Mayorito, México, para el Mundo. El Centro de Bachillerato Tecnológico Ayuntamiento Acuario 24. Mando a jóvenes, presente y futuro de México. 101 aniversario, Revolución Mexicana. 1. ¡Alto! Continúa avanzando con mi gente, el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario Bosco Enfectado de Pantanal. Este programa construye de vida saludable, escuela de familia. Participación juvenil. Ahí está la formación de los jóvenes. Todo este continente es del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Desde Pantanal, municipio de Jalisco, Nayarit, México. Aquí está el otro carro alegórico. Participante. La carrera de administración. La carrera técnico agropecuario. Donde muestran los trabajos que hacen en el duro del campo. Inclusivo. Otro contingente. Otro carro alegórico de Cerveta de Pantanal. Un carro alegórico alusivo a la revolución mexicana. Ahí está. Ahí está. La juventud presente. Estuvo el médico. Cervo de la revolución. Estuvo el médico. Estuvo el médico. Sin embargo, no me voy a hablar. El médico de la mujer es el médico. No me voy a probar cómo se llevan el café. No, 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 no lo voy a probar. No, no, no voy a probar. No, no, no voy a probar. No, no voy a probar. No lo voy a probar. Lo voy a probar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Ahí está la participación de los jóvenes de la Revolución Mexicana, 101 aniversario. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, número 244, 244, Cantanal, municipio de Jalisco, México. Conservando la tradición de Chile, la gente, la comunidad, sale a ver a sus hijos. Los jóvenes están participando en el Chile tradicional de este lugar hermoso de México, Pantanal, municipio de Jalisco, Nayarit, México. Ahí viene otro contingente, hasta la rítmica, de estudiantes también del Bachillerato Tecnológico Agropecuario, número 244. Esa alegría, esa juventud que se sabe. El Bachillerato Tecnológico Agropecuario tiene un contingente bastante amplio, dado que su orden de influencia es Pantanal, Cantadestano, Tamicín, Rigomín, el Refugio, la Cantera y las colonias periféricas de Tepic. El Juvenín, un programa para los jóvenes, prevención, culminación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 244 de Pantanal, el Instituto Mexicano de Seguridad Oficial, Delegación Isabel de Nayarit, Estrategia Juvenil. Es así como se trabaja en la prevención, es así como se trabaja, de manera coordinada con otras instituciones. Es parte de la vinculación, la prevención es la mejor opción. Esa alegría contagiosa de los jóvenes, de la gente, de la comunidad, conservando la tradición, vale haber sus hijos desquilar. Esa alegría peligrosa de los jóvenes, de la comunidad, conservando la tradición, esos jóvenes, capítulos y morir hasta de la zona, primitivas, de las personas, que son polinesios, te los jóvenes, y tal es un gran de reuniones, para los jóvenes que estamos en viajar. ¡Daleque, cuarenta, 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 cuarenta. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, mirá, por el duro, pero drogás por la chica. Hoy, un montón de cuarenta, 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 cuarenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Aquí se ven, deportivos y culturales ¿Se ven? Fútbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habbar! ¡Abole! ¡Habbar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sancho Villa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sancho Villa! La Argentina de Portugas, Volleyball, Basketball, Fútbol Esta es la alegría de los jóvenes, de Chile, 20 de noviembre de 2011 Santa Ana, del sitio de Jalisco Navy, México ¡¿Cómo va?! ¡1013! ¡Más mal! ¡¿Dónde van?! ¡¿Dónde van?! Hola, muchachas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de Pantanal! Un saludo a la gente de Estados Unidos ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¡Échale! ¡México! ¿Qué tal? ¡Es Juan! ¡Coyote! ¡Guro Pantanal! La tradición de ver los desfiles México Pantanal En el municipio de Jalisco, Negrito, México 20 de noviembre de 2011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!